Música Hola chicos, chicas, en el programa de hoy tenemos una ensalada templada de hábitats tiernas. Pues nada, los ingredientes que necesitamos son muy simples. Pues son unas hojas de escarola que encontráis en bolsitas en cualquier supermercado o frutería. Luego tenemos unas hábitats tiernas, que como veis son hábitats pequeñitas que están cocidas y están conservadas en aceite de oliva. La verdad es que están muy buenas, si no las habéis probado, están de lujo. Luego tenemos unas hojas de menta, que también las podéis encontrar en la frutería de grandes almacenes, grandes supermercados. Hojas de menta, la menta huele fenomenal. Unos taquitos de jamón, que lo encontréis también en cualquier sitio. Y vamos a aderezarla con una salsa de miel y mostaza, que luego haremos un truquito con el aceite que tienen las hábitats. Y va a ser lo que nos sirva para alinearla. Pues nada, vamos a empezar y vamos a poner la escarola en el medio del plato en la que vayamos a servir. Ponemos un buque en el medio. En cocina se llama buque. Poner un poquito de ensalada o un poquito de algo en el medio del plato es un buquecito. Lo dejamos ahí preparado. Y ahora vamos a calentar, porque se llama templada la ensalada, vamos a calentar las habas y los tacos de jamón que hemos comprado. Y vamos a meterlos en un bol y los vamos a calentar en el microondas. Tampoco tiene que estar muy caliente, porque la ensalada se llama templada. Así que vamos a echar los tacos de jamón dentro de un bol. Esto, como siempre os digo, si os gusta con mucho jamón, pues con mucho jamón también podéis hacerlo con bacon. También está muy rico. Y vamos a meter las habitas, las habas de habas. O sea que yo creo que debería llevar bastantes habas. Pues nada, lo tenemos ya. Y lo vamos a tapar, como os digo, alguna vez con papel film, que va a conservar todos los jugos y todos los aromas dentro, ¿vale? Lo tapamos bien y lo metemos en el microondas durante un minuto más o menos. Bueno, pues ya ha pasado el minuto. Como siempre os digo, los microondas en todas las casas no son iguales. Así que si veis que, pasado el minuto, no se ha calentado lo suficiente, no se ha calentado al gusto vuestro, pues os lo dais un poco más o le dais un poco menos también. Que hay gente que a lo mejor le gusta menos hecho, menos caliente. Pero veis, el jamoncito se ha calentado un poco y se ha retorcido y ha soltado toda esa grasita que tiene el jamón y se ha fundido con las habitas y ya veréis que está buenísima. Pues ahora seguimos y la vamos a echar por encima de la escarola. Cubrimos la escarola bien. Y esto igual, si queréis mucha, pero vamos, yo creo que todo lo que hemos preparado es suficiente. Pues ya lo tenemos. Y ahora vamos a echarle una vinagreta, como os he dicho antes, de mostaza en miel. Esto es un bote de mostaza en miel de la marca Heinz que hay en el mercado, que la verdad es que trabaja muy bien y lo he elegido. Y vamos a hacerla pues echando esta mostaza en un bol y vamos a agregarle el aceite que os he dicho que venía antes con las habitas. Y lo vamos a agregar a esto, a la mostaza. Y no hace falta que lo forméis todo una pasta. Os voy a contar un secretito. Adriá inventó lo que son las salsas que parecen que están cortadas, pero en aquella época fue un boom y la gente luego empezó a utilizarlo, ¿veis? Y parece que está cortada, pero lo único es que está la salsa de mostaza por un lado y el aceite por otro. Y le da un toque bastante bonito. Y ahora esto es simplemente echarlo por encima. Un poquito alrededor. Para tirarnos el pisto con los invitados, para decir, madre mía, que nivelazo. Y por último, las hojas de menta. Vamos a coger una hoja, en este caso grande, pues vamos a hacer unos cortecitos pequeñitos y se lo vamos a poner alrededor. Y en el top, una hojita de menta. Pues aquí está nuestra ensalada templada de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!